Esta vez concentrados frente al banco de reservas que se ubica en la avenida Winston Churchill. Los miembros de la familia Rosario aseguran seis agentes federales de los Estados Unidos. Se encuentran en el país para investigar acerca de la astronómica suma de dinero que dicen heredaron de sus ancestros. También tuvieron lo del tesoro de Estados Unidos. No sé si te diste cuenta. Claro que sí. Porque nosotros nos ocupamos de llevarle carta a las embajadas de Estados Unidos, de España y de diferentes países. Por lo tanto, ellos no están dando la respuesta viniendo aquí al país a ayudarnos a resolver este caso. Empezamos siendo la burla de los medios, fuimos la comidilla y todavía lo somos en cierta manera. Porque hay personas que tratan de ocultar la realidad, aunque se la mostremos de la manera más tangible. Hemos mostrado los checkings una y otra vez de las cuentas que muestran desde dónde salieron hasta dónde llegaron. Y es que insisten en que el banco de reservas se recibió desde otras entidades financieras de España y Suiza unos 13 trillones de euros. Suma que ahora reconocen es exagerada. Porque sabemos que este dinero está en la República Dominicana hace más de dos años y medio. Y Simón Lizardo, Danilo Medina y todo ese grupo de personas que legislan y gobiernan el país nos han dado una respuesta contundente a esta familia. La situación que lleva la familia Rosario a las calles ha sido la incompetencia de un abogado que nos ha llevado a tirarnos día tras día a las calles sin necesidad. Nuestro abogado apoderado, el doctor Johnny Portorreal, tenía que ser el primero a estar aquí frente a frente con la familia Rosario. Pero por motivos de su persona, de sus negocios, no está aquí. Advierten, no cesarán hasta que unos casi 12 mil miembros de la familia reciban su herencia. ¿Qué vamos a hacer la familia? Ellos no nos están tratando bien. Perfecto, vamos a sacar todo nuestro dinero de ahí. Somos 30 mil y pico directos, pero cuando nosotros le demos cómo va, ese banco va a tener que cambiarse el nombre. Se recuerda que según los manifestantes, el dinero que reclaman proviene de una herencia por las operaciones de una supuesta mina y funcionaba en los terrenos donde ahora opera la Barrigol. Crisaleid y Madé, Informativos Teleantillas.